Estas son las llamadas al 911 que residentes y turistas desesperados indicaban que varias personas recibieron múltiples disparos en World War II en Hollywood Beach. Eran las 6 y 38 de la tarde de Memorial Day. Ahora la policía con la ayuda del FBI sigue buscando a estos tres sospechosos. Un hombre vestido con una chaqueta gris con capucha que parece lleva un arma. También otro individuo vestido con una chaqueta amarilla, encapuchada. Él está huyendo de la escena. Y otro con una mochila color gris con un estampado de la boca de un tiburón. Por su parte, en el Centro Médico Regional Memorial se informó que esta mañana aún continúan internados cuatro menores relacionados con el tiroteo. De los menores se incluye a un niño amar y de tan solo 16 meses de edad. Él está en condición estable y fue impactado en el pie. Espera que hoy en el transcurso del día salga de alta. Esto lo más importante es empujar con una mano, un dedo a la área donde está el sangramiento. Asimismo, los cuatro menores restantes están en condición estable. Y hoy martes fueron dados de alta a dos adultos. Sabemos que tres adultos habían regresado a su casa el lunes. Este buen samaritano regresó a ver a las personas que ayudó durante el tiroteo. Yo pude ser baleado. Gracias a Dios, nadie murió. Las autoridades han identificado a estos dos jóvenes de 18 años que están involucrados en este incidente y hasta el momento solo enfrentan cargos por portar armas ilegalmente. La policía de Hollywood continúa investigando este caso. Si usted tiene algún video o información, puede comunicarse a la línea de alto al crimen al 954-493-8477. Desde Hollywood, Florida, soy Ronald Hacha. Noticias Estrella TV.